¡Suscríbete al canal! Tres casos que no pude explicar Investíguelos si se atreve Las cosas no siempre son lo que parecen Cuéntame de tu incidente No eres creyente, ¿verdad? ¿Hola? No me gusta que la gente piense que estoy loco Porque sé lo que vi No, 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 no ¿Cree en el mal, profesor? Yo no creía Hasta esa noche ¿María? Estas son señales Sé que sigues ahí El espíritu Entiendo lo fácil que es confundirse No hagas caso a esos pensamientos Todas las cosas son lo que parecen Usted no lo sabe todo No me gusta El cerebro ve lo que quiere ver No, 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 no 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 me gusta No 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 Gracias por ver el video.